Al aumentar la cantidad de personas vacunadas en México, se prueba que al tener al menos una dosis de la vacuna, esta enfermedad no es tan agresiva. En los adultos mayores de 60 años, esta cifra bajó el 30% y en los de 50 a 59 años, bajó del 10 al 4%, demostrando el evidente efecto positivo de reducción de la letalidad, mortalidad y hospitalización a partir del inicio de la inmunización. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, alienta a las personas que aún piensan en si será o no efectiva la vacuna y a los que se les pasó el tiempo de acuerdo a su edad, que den ese paso tan importante para seguir disminuyendo las complicaciones que puedan tener quienes aún no les ha dado COVID o a los que le dé por segunda ocasión para que no sea con tanta fuerza y de esta forma continuar en la batalla para ganarle a esta mortífera enfermedad. En México, hasta el día de ayer contamos con 68 millones 89 mil 659 dosis aplicadas, afirmó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de acuerdo a los cuatro ejes de priorización que se toman en cuenta, la edad de las personas, comorbilidades personales, grupos de atención prioritaria y comportamiento de la pandemia. Usted que aún está en casa y tiene miedo a vacunarse, no lo piense más, recuerde que su salud y la de su familia está en sus manos. Soy Verónica Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Hasta la próxima. Servicios estatales de salud. Evita el golpe de calor. Si presentas fiebre, mareos, dolor de cabeza, taquicardia o calambres, acude a tu unidad de salud más cercana. Las medidas de prevención son Evita asolearte. Procura estar bajo la sombra. Usa lentes, sombrero y bloqueador. Por eso, en temporada de calor, cuidado con la deshidratación y el golpe de calor. La deshidratación ocurre cuando hay una pérdida excesiva de agua en nuestro cuerpo y el consumo de líquidos es insuficiente al tener diarrea o sudoración abundante. Las recomendaciones ante la deshidratación son acudir inmediatamente a la unidad de salud. Tomar vida suero oral para rehidratar el cuerpo y evitar complicaciones. Servicios estatales de salud.